Bueno, le voy a decir, hermano, entonces las cosas de Dios. El mensaje del día de hoy el gentilismo, el religionismo y la cristiandad. Te la tratan de decir esto, el tema, pero el mensaje del día se le dice, el mensaje del día de hoy es un buen líder, el buen cristiano. La parte contraria y un tipo de parísismo es un grupo en tiempo de Jesucristo. La parte contraria es un grupo, secta, grupo y religión. Hechos 15.5 Hechos 15.5 La parte contraria es un grupo, secta, grupo y religión. Hechos de los apóstoles 15.5 La secta Pero algunos de la secta de los fariseos. En otras palabras, grupo de los fariseos. Entonces, La parte contraria es un grupo, secta, grupo y religión. La parte contraria es un grupo, secta, grupo y religión. La parte contraria es un grupo, secta, grupo y religión. 26 5 y un hechos capítulo 26 versos 5 y un hechos de los apóstoles que es un religioso y va parís es un religioso claro claro que cada un religioso en mi boca cancha cota pueblo de dios teclu mal dios me no seamos religiosos dije que dije porque a lo mejor sin bajos de calle más religión sino cristiandad patética cuáltica jesucristo pero a veces se baja el ser humano 26 5 y un libro de hechos de los apóstoles que las procuraciones y pablo una exisana exa cuquelandos de que en tal michaacán ya vale cuate el cuyo antes de esto se sí y pablo una escuela de chile copo tal en canal parís segundo se deja gesticó ni religiones y magnos nacalas la palabra fariseo ahora cuye entonces dijo un fariseo mateo 23 3 jesucristo la hial miocos y la hial boshukeshi shunbik amtelanik shi la hial ti ti jesucristo miocos y la hial boshuk shun fariseo eh alik 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 kush lehinik amtelanik pero pero que él es un fariseo pero muy escuché no pero muy escuché por eso pasó el señor mi abril es que se me ha gustado y no pero que él va a ver escuché esto con muy bien el problema y muy entonces y fariseo si bailan si bailan 1512 1512 1512 no para tal entonces 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 Entonces, 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 Ofensa, ¿Sí? Ofensa. Mateo 7, 3, 7 y 8, 3, 7 y 8, 3, 7 y 8, y un Mateo, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, se entiende de que hasta el día de hoy se entiende No me olvidé, no me olvidé, no me olvidé, no me olvidé. hoy es el tamu pero mi canos las pasos de que emocionare me ha nos dijiko de patel taje no me lego chile dioses y llena que esco tapas el un muy greg chico de lo que el musta club porque hoy que sí que los tic calos mantal por un lado a otro chacán jacot michacán ya pascanal en las cosas buenas el olidio se marcha que el itaquín ya cancha pascanal marcha que el imata nale aquel olica cual tique michacán ya pascanal en la oja que él y el tamu que haya que elica cual tique de chacota lo que no me pero ya no tiene la caldita y tú que no se leo y su motón tú que no es este busetas pata chocón tiene que hecho 8 para que haber cositas útil para que por eso al batido generación de víboros no hate consiguen ya pascanal que su motón jacota y salga 10 pascanal porque mucha pasión el fariseo fariseo entonces 9.11 y un mismo libro de Mateo. 9.11, Mateo 9.11 9.11 9.11 9.11 12.11 12.11 Es muy, entonces, no muchos noctan palta, nunca calco y remontan al sábado. Parise hoy, ni siquiera, ni siquiera. Bueno, es que lógico. Jesucristo, las paz de mostrar misericordia. Por eso. Sexto, Mateo 16.1. Mateo 16.1, su vaquival. Su vaquival, entonces, Mateo 16.1. Tentativos. Es paz de tentar. Y magno es a Jesucristo. Si Jesucristo las paz de tentar, ¿cuánto menos los seguidores? Muchos sacpatí, muchos chunnebatel, que se chale a Jesucristo, eh? Es paz de tentar. Bien. Bien. Tentadores. Es paz de tentar, tentativos, pues. Es paz de tentar. Las chacaldicas, al maestro, es paz de tentar a Jesucristo, ¿cuánto menos a los seguidores? Fariseos, tentadores. Séptimo. Lucas 18. Lucas 18.11 y 12. Lucas 18.11 y 12. Yucumal. Hoy, el Ego. La Vanagloria. El Yo. El, el autocalificación. La autocalificación. Es paz de la autocalificación. El fariseo es Mucho menos postrado Es que que la bilmilicó Oración es Mucho va al Copondiose Capeticun cero Mucho quejele Capeticun diez El y alijun cinco Biblia chale postrado Bueno Su calificación Su calificación Biblia chale Venid Adoremos Adoremos Arrodillemos Chapushanabok Postrémonos Chatijanati Batapabanamil Eso es la oración Calificación diez Quejel Calificación cinco Baal Calificación cero Mucho que pasa Apoyaré así a la Biblia Bien Titi Farise Fariseismo Eguenue Hoy el ego El yo La vanagloria Y el 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 Autocalificación Autocalificación Mision El 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 Entonces, último, último de Lucas 5.30. Lucas 5.30. Lucas 5.30. Lucas 5.30. Lucas 5.30. Lucas 5.30. que me te llevé cuyo bajo guión con dios y que con un tic loco dicta el 5 30 chal y escriba el fariseo etiquette a la pata mion tonic no está el ya chancó táctil jesús y yo me tic me mucho clínica al mucho cancill muy cuyo metzke elik muy meto jebarak oley film ético moche jumeta hig moche mujo ma es para decir es moi ni sepo sino la ya mtl di fouriseos más la panique que la vil muy joc bujú gnosI estiendo lujil bujú gnosI chinda tam muy bujú gnosIundelo ilaw él el de chandil da muy ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?